En el Museo Casa de Jalapa, el artista plástico Oscar Conde mantiene expuesta su más reciente colección denominada La Ciudad y la Hierba, obra que a través de las acuarelas busca mostrar otro rostro de la bella ciudad de las flores. Con un toque de fantasía, esta expoventa interpreta y busca plasmar en imágenes lugares y paisajes emblemáticos de la capital veracruzana. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, después de 50 o 100 años de que nos vamos los habitantes de la ciudad, ¿qué pasaría? Un jalepeño puede ver de qué calle se trata, pero hay que observar un poquito para poder ubicarla. Respecto a la exposición y su proceso creativo, el artista compartió una charla y realizó una obra de pequeño formato frente a los asistentes. No deje pasar la oportunidad de disfrutar esta propuesta plástica. Son los últimos días. El museo se ubica en la calle JJ Herrera número 7. La entrada es libre. Patricia Luna, RTV, Más Noticias. Y, por ejemplo, después de la fecha de la crema 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 de la cre